Amigos de Lucha Libre entre nosotros, nos encontramos en el Gimnasio Alcón Galáctico y nos llenamos de orgullo a su padre, lo hemos tenido en muchas ocasiones aquí en el gimnasio y pues hoy nos vestimos una vez más de gala, porque no, porque nos visita el heredero del Príncipe de Seda y pues aquí tenemos a Huracán Ramírez Junior, bienvenido a tu nueva casa. Muchísimas gracias, ¿cómo están? Un saludo a toda la gente de acá, de estos lares de la República, de los lares de Toluca, una arena muy difícil, de mucha tradición como lo es el Gimnasio Alcón Galáctico, lo hacemos con mucho gusto el estar asistiendo aquí, como tú lo dices mi papá, tiene gran historia aquí, pero yo creo que es parte de también empezar a hacer nuestra historia, entonces pues venimos con todas las ganas, venimos con todas las ganas, venimos llegando de una gira de Aguascalientes, el día de mañana nos presentamos en Chilpancita, y bueno, el día de hoy nos tocó estar aquí en Toluca, lo hacemos con mucho gusto, sabemos que es una afición muy conocedora de lucha libre y aparte todos los elementos tienen un buen nivel, ¿sabes? Así es, hay muy buenos profesores aquí en Toluca y la prueba se ve reflejado en que todo el talento nuevo de aquí de Toluca es muy recio, la prueba está en las pruebas que me tocaron, son unos luchadores muy recios, y bueno, la gente salió contenta. Desafortunadamente esta vez nos tocó perder, los rudos, como tú lo sabes, tienen algunas artimañas, algunos trucos por ahí debajo de la manga, pero no importa, para la otra está el ánimo, está la revancha para la próxima función, y bueno, pues ojalá se nos dé. Sí, un rival clásico de tu padre aquí en el gimnasio, como lo es Dogman, y que le ha faltado en infinidad de ocasiones el respeto, y creo que hoy también te lo faltó a ti con el final de la lucha, ¿no? El faula del final. Desafortunadamente, desafortunadamente iba una lucha muy buena, muy a ras de lona, como tú lo viste, hubo de todo, hubo lucha a ras de lona, hubo movimientos aéreos, a la gente le dimos pues todo lo que pedía, que era emoción, estar al filo de la butaca, pero desafortunadamente, pues los rudos luego tienen algunos ases ahí bajo la manga que desafortunadamente el día de hoy salieron con la mano en alto, digo, ganaron una batalla, pero la guerra, la guerra, la guerra, aún no termina, y esto va para toda la gente de Toluca que asistan, porque la próxima función les vamos a tener una sorpresa, así como ellos la tuvieron, próximamente la vamos a tener también de este lado. Pues señores y señores, Huracán Ramírez Jr., bienvenido a tu casa una vez más, y muchas gracias por este tiempo. No, pero muchas gracias a ti por la entrevista, por su tiempo, muchísimas gracias a toda la gente, y bueno, pues sigan viniendo aquí a Toluca, al gimnasio del Congaláctico, porque hay buenas luchas, buenos elementos, y aquí no nos venimos a ser tontos como lo dicen, que en la tele hacen muchas cosas, y cada que vienen en alguna arena, no luchan tan bien, afortunadamente somos luchadores independientes, y nuestro mismo trabajo es el que nos sigue recomendando para futuras fechas. Así es, el luchador independiente creo que se muestra en donde se pare, y no importa si hay 10 o 15 personas, las mismas a las que hay que responder. Si hay alguna persona que te haya pagado por venir a verte, así le vamos a dar el mil por ciento a esa gente. Pues amigos de Lucha Libre entre nosotros, continuamos. Gracias, muchísimas gracias, un saludo a todos. Gracias.